Recuerdan ustedes que la pasada semana, al menos siete personas fallecieron por presunta ingesta de alcohol adulterado. Miro con preocupación porque solamente se le da seguimiento a este tipo de casos el primer día. Posteriormente, todo queda en el olvido. Permanece cerrado el establecimiento que fue intervenido por las autoridades en el mercado municipal de San Francisco de Macorís. Permanece cerrado y así lo confirmamos, pues acudimos al lugar. Conversamos con algunos vendedores acerca de esta situación. Verdaderamente que preocupa en el sentido de que no basta con una clausura del establecimiento o un cierre temporal del establecimiento o de los establecimientos. La población quiere ver que los propietarios, pero no solamente los propietarios de este negocio, sino también los que se dedican a suplir esos negocios de bebidas adulteradas. Vamos a escuchar primeramente lo que dicen algunos de los vendedores en relación a la medida adoptada por las autoridades sobre el cierre temporal o la suspensión de comercialización en este tipo de negocios aquí en San Francisco de Macorís. Me parece la medida, por lo menos, de hecho, no tengo conocimiento si encontraron indicios de culpabilidad, ¿me entiendes? Yo sí me sentí afortunado y privilegiado que se metieron acá a supervisar, porque solamente dije, les voy a decir esta frase, Dios soy yo, mi consecuencia, si no la salvo a ellos, ya no me salvo a mí. Dios sabe de esta consecuencia, como lo dijo el abogado Taddy Gasset, ¿me entiendes? Esa fue mi consecuencia. Entonces yo me siento sin culpa, me siento con esa humildad, con los fallecimientos, ¿me entiendes? Porque no tengo que ver nada con bebidas falsificadas y adulteradas, me siento libre de pecado en ese orden. De hecho, tengo miles de pecados en otro orden, pero en ese orden me siento libre de pecado. Justamente se fueron las paces de gente de aquí muertos por el clarenco. ¿Qué le parece la medida de la autoridad? A mi deber es, más o menos, buscar el autor que le traía ese alcohol a ella, porque ella es negociante y que se lo traía, tiene que ser culpable. Porque usted tiene un comado y yo voy y le vendo un saco de arroz malo, tiene derecho a reclamarme a mí. Es decir, que ese es el autor, quien le traba el alcohol a ella. Bien, debe llegar el momento en que exista un régimen de consecuencia, que los casos no solamente se asuman cuando están en la palestra pública. Hay que darle un seguimiento constante, hay que realizar los sometimientos correspondientes. Fueron siete ciudadanos y a la fecha se desconoce en qué establecimiento obtuvieron esa bebida adulterada. Pero también se desconoce quién suple a esos negocios en la venta de bebidas adulteradas. Entonces, entiendo particularmente que las autoridades deben ser un poco más enérgicos a la hora de perseguir a estos asesinos silentes. Porque así hay que calificarlos como asesinos silentes, que aún conociendo el nivel de peligrosidad, se dedican al expendio y venta de este tipo de bebidas. Una situación muy lamentable, al menos siete decesos. Y al día de hoy no hay un solo sometimiento. Al día de hoy no hay una explicación convincente a toda la población sobre qué ocurrió, por qué ocurrió y qué negocio, qué establecimiento comercial, qué propietario vende este tipo de bebidas en el mercado municipal. Que, ojo, hay otro aspecto fundamental. Poco a poco el mercado municipal de San Francisco de Macorís se convierte en un espacio donde se vende todo, menos comida, menos alimentos. No entiendo qué hacen ese conjunto de cafeterías en el interior del mercado municipal. Villar, bancas de lotería. Entonces, también las autoridades tienen que poner freno a esa situación. Mercado municipal. Su nombre lo indica claramente. Sin embargo, a la fecha, esto está cargado, repleto de cafeterías, de bares, que se dedican justamente a la venta de bebidas alcohólicas, conjuntamente con los alimentos. Creo que debe existir una medida contundente, no solamente por parte del Ministerio Público, sino también por salud pública, por proconsumidor. Hay que regular, hay que vigilar, hay que someter, hay que establecer responsabilidad. No solamente una cortina de humo que se trata los primeros días por la cantidad de fallecimientos, sino que se dé un seguimiento constante a la información para que la población conozca cuáles han sido las acciones encaminadas precisamente a erradicar este tipo de práctica en San Francisco de Macorís.